con este ejercicio vamos a poder hacer una interpretación geométrica de lo que nos pide y de lo que resolvemos y es muy importante que se acostumbren a eso yo voy a hacer un dibujo, lo más lindo que me salga, ustedes hagan lo que puedan aprendan a dibujar aunque no sepan, aunque crean que el dibujo les sale horrible no se preocupen, hagan un dibujo, eso les va a ordenar las ideas y los dibujos los van a poder hacer cuando trabajan en R2 y en R3, no pretendan hacer un dibujo cuando trabajan en R4 porque se está metiendo en un terreno un poquito complicado pero en R2 y en R3, en R2 debería saber hacerlo y en R3 deben animarse no deben tener miedo a pensar en lo que están haciendo bueno, acá me dan un subespacio S que es un plano, obviamente en R3 si yo tengo una ecuación de este tipo tengo un plano, además este plano lo usamos 100 veces ya y tengo otro subespacio T que también es un plano porque está generado por dos vectores que además son LI, esto es una base de T porque este conjunto es un conjunto LI ¿si? porque este no es múltiplo D si yo tengo dos planos, en R3 dos planos pueden, dos planos que son subespacios vectoriales o sea que pasan por el origen, o coinciden o se cortan en una recta y a mí me dicen que necesito buscar una base de R3, o sea de todo el espacio necesito tres vectores que incluyan a una base de S y a una base de T así que voy a tener que empezar a hacer un poquito de un juego de imaginación, de interpretación lo primero que voy a ver es que estos dos no coinciden porque si coincidiesen, podría hacerlo directamente, si fuese en el mismo plano pero para hacer el mismo plano, estos dos generadores tendrían que cumplir con esto si yo pongo 1, 2 acá, me queda 1 menos 2, menos 1, más 2, no me da 0 listo, ya no cumple entonces, ya sé que no coinciden yo sé que S no coincide con T por lo tanto, la intersección de estos dos va a tener que ser una recta yo voy a tener un plano que pase por el origen esto es S y otro plano que va a ser T y pongo así no me importa exactamente cómo es no me interesa pero la intersección va a ser una recta L ¿si? esto es S intersección de T ¿y por qué necesito la intersección? porque si yo tengo un generador de la intersección ¿ven? y tengo un vector más de S que no sea paralelo a este voy a tener una base de S estos dos van a generar S y van a ser L si además consigo un tercer vector que sea generador de T entre este vector común a ambos y este vector voy a generar T y estos tres serán un conjunto L y va a ser la base que yo estoy buscando ¿estamos? así que la clave está en el en la intersección de estos dos subespacios vamos a empezar por ahí con paciencia yo voy a decir que un vector X que pertenece a T es tal que X o sea X1, X2, X3 será alfa por 1, 2, 1 más beta por 2, 2, 1 menos 2 compongo esto hago la distributiva acá y sumo me queda igual a alfa más 2 beta 2 alfa menos beta la segunda componente 2 alfa menos beta alfa menos 2 beta alfa menos 2 beta ¿si? cualquier vector si cualquier vector que pertenezcate va a tener esta forma esto será X1 X2 y X3 si X pertenece a S que es lo que yo estoy buscando en la intersección los elementos comunes quiere decir que X1 menos X2 más 2 X3 debe ser igual a 0 por lo tanto yo voy a meter estas expresiones acá y voy a ver la relación entre alfa y beta que es lo que yo necesito ¿si? a ver voy a decir que X1 es alfa más 2 beta menos X2 menos 2 alfa menos beta más 2 X3 más 2 por alfa menos 2 beta debe ser igual a 0 ¿si? entonces este vector va a cumplir con esto y lo que me defina alfa y beta va a ser un vector común la intersección van a ver que saco una relación tengo alfa menos 2 alfa más 2 alfa me queda alfa 2 beta más beta son 3 beta menos 4 beta menos beta igual a 0 ¿si? aganté la cuenta por las dudas que me he equivocado pero creo que está bien alfa debe ser igual a beta entonces este vector X ¿cómo va a ser? va a ser alfa por 1 2 1 más en vez de beta pongo alfa 2 menos 1 menos 2 saco alfa factor común y me queda la suma de estos 2 1 2 1 más 2 menos 1 menos 2 esto lo hicimos varias veces cuando hablamos en un ejercicio sobre intersección de subespacios me queda que alfa es 1 más 2 3 perdón alfa por 3 2 menos 1 1 1 menos 2 menos 1 si mi vector es igual a alfa por esto pertenece a esa intersección que es lo que yo estaba buscando bueno ahora digo como esa intersección t está generado por 3 1 menos 1 ese es este vector rojo ¿ven? ese vector rojo es ahora voy a armar una base de R3 que tenga ah me falta un detalle me faltaría un generador más de S porque necesito tomar un generador de S y este otro bueno lo voy a hacer acá chiquitito fíjense X1 X2 X3 voy a despejar X2 de acá y me queda X1 es X1 X2 lo paso para este lado es X1 más 2 X3 X1 más 2 X3 y X3 es X3 o sea que si este vector pertenece a S ojo que este pertenece a S no nos confundamos con esto si lo descompongo me queda X1 por 1 1 0 más X3 por 0 2 1 0 2 1 entonces ya tengo acá una base de S voy a elegir por ejemplo el 1 1 0 que no es paralelo a este es 1 de esta base con este 3 1 menos 1 y ya estoy armando me falta 1 más para la base ¿de dónde lo voy a sacar? de acá 1 2 esto es base de S y este otro par es una base de S ya tengo tres vectores que generan R3 y además son entre sí es un conjunto L ¿está? si tengo dudas si es L y lo podría triangular pero eso se lo dejo para ustedes quédense tranquilos que son L ¿está? si yo lo quisiera dibujar acá diría este vector es el 1 1 0 este vector el rojo es 3 1 menos 1 y este otro es 1 2 2 2 estos dos son entre sí linealmente independientes y generan T S una base de S y una base de T entre este y todos generan R3 S